Venimos hoy, una vez más, como lo hicimos el 30 de septiembre, a traerle al gobierno, al gobernador Gutiérrez, una nota donde le planteamos nuestra problemática y el pedido de mesa de negociación urgente. Esa nota del 30 de septiembre no ha tenido respuesta. Nosotros venimos con un plan de lucha, venimos realizando hace seis semanas paro de 48 horas que tiene una gran adhesión entre los compañeros y las compañeras y sin embargo no hay respuestas todavía del gobierno. Una situación salarial de los trabajadores y trabajadoras de la ocasión que se complica cada día. Hasta octubre la medición que hace el IPC es casi un 27%, nadie calcula que va a finalizar el año por debajo del 35% y tenemos los salarios congelados a diciembre del 2019. Neuquén, las 24 jurisdicciones de la Argentina, integra el lote de las únicas cuatro con Mendoza, Jujuy y Chubut que no ha convocado a sus trabajadores a discutir los salarios. Entonces, es urgente que esto suceda porque además del deterioro salarial por la devaluación, hoy los maestros y maestras nos hacemos cargo de un costo que antes no teníamos que es poder trabajar. Es decir, el pago de internet, el pago de los datos de teléfono, tener que salir a comprar un dispositivo electrónico que tu empleador no te provee, o sea, no lo provee el Estado. Es decir, como veníamos denunciando la emergencia educativa, que es que la escuela de jueves es gratuita porque la pagamos entre los padres y los docentes, es lo que esperamos que tenga alguna respuesta al gobierno provincial.